Sale Entonces ya aquí colocamos Nuestro cerco con su bisagra Acá lo pueden ver Este es el que va a llevar la chapa, ahí lo ven Entonces Acá le damos más o menos de medio de holgura Y medimos De cuanto va a ser nuestro cabezal Acuérdense que arriba es una medida de 77.4 Y abajo es de 78.2 Entonces lo mismo lo detenemos Que no se nos mueva Damos la medida de 78.2 Pegamos nuestro cerco con su bisagra Acá nuestro cerco Le damos el medio más o menos de holgura Y medimos De cuanto es nuestro Soclo, pues ya tenemos nuestras medidas Como es de medidas diferentes Ahora Necesito Armar primero Su cabezal y soclo Y ya después sacamos Lo que es La medida del intermedio Al último Ok, pues entonces vamos a armar Lo que es nuestra puerta Ok, entonces este Ahorita antes de armar Lo que es nuestra puerta Vamos a colocar lo que es la chapa ¿Sale? Ya que tengamos el resaque de su chapa Ahora si, armamos Como queramos Vamos a colocar entonces Lo que es la chapa Vamos a acomodar las cosas Y ahorita van a ver A pesar de que ya tenemos videos De como realizamos Lo de la colocación de la chapa Ok, vamos a colocar Lo que es nuestra chapa Un detalle que no se les debe de pasar Acá es donde va a ir El intermedio Entonces agarramos la chapa Y no se que la vayamos a poner acá O así No Agarramos el cargador de la chapa Se la colocamos más o menos Lo presentamos Librando el tornillo Entonces ahí Para que vaya el otro tornillo Lo quitamos Y ahí está perfecto Entonces acá Ok, entonces lo colocamos bien Nuestra chapa Y marcamos acá Una línea Y acá otra Y ahí lo tenemos Esto lo vamos a pasar A los trazos Pasamos el trazo de este lado Y vamos con este otro lado Aquí vamos a hacer Entonces un resaque Ok, ahora agarramos nuestra chapa La colocamos bien al paño De nuestro cerco Y acá está inclinado Entonces acá lo vamos a meter Esta calza de la contra Que lleva Ahí está A ver si está parejo Lo alineamos acá bien En el trazo De este lado lo mismo Ahí se ve Y con nuestro marcador De punta larga Vamos a marcar Sin ningún problema Ahí marcamos De este otro lado Y ahí está perfectamente Sale Vamos a hacer este resaquecito Tanto de este lado Como de este otro Sale Ok, pues ahí vemos Ya quedó nuestra chapa Philips Nuestro modelo Es el 549 Ya pueden ver Cómo está ligero La giramos Del otro lado La giramos Y checamos Perfectamente Ahí está Vale Vamos a checar Realmente Cómo debe Cómo va Pueden ver Que está ligerito Vamos a probar Que tal abre Que tal cierra Acuérdense que esta chapa Es de un paso Nada más Ahí está perfectamente Vamos del otro lado Miramos Checamos Ahí está Perfectamente Ahí está Ahí lo tenemos Ahí quedó Ahora vamos a desarmarlo Pues ya saben Para que en la obra Ahí la colocamos Pero ya quedó Como debe ir Sale Pues vamos a lo que sigue Entonces Ok, entonces Vamos a checar acá Nuestra medida Acuérdense que abajo Es una Acá tenemos 74.4 Vamos a ver Aquí arriba De cuánto nos quedó Y acá Checan Lo tenemos De 73.8 Entonces Como es Medilla diferente Arriba y abajo Ahora Ya que está armado Vamos a sacar Lo que es la medida De nuestro intermedio Lo checo Voy a cortarlo Y sería de 64 64.1 Ahí lo pueden ver Voy a cortarlo Ok, pues ahí ya Estamos presentando Lo que es nuestra puerta Ahí ya tenemos Entonces acuerdense que arriba Es una medida Abajo es otra Y de altura También Diferente medida Sale Pero ahí lo tenemos Ahí pueden ver La holgura parejita Sale Y aquí tenemos Ya La pegamos acá Y acá tenemos Nuestra holgura Como debe ir Y así Lo mismo Sale Pues ahora vamos a sacar La medida Lo que es de nuestro vidrio Y de nuestra ruela Entonces A lo que sigue Ok, ya hicimos El corte Vamos a abrirlo Y ahí está Nuestro vidrio Satinado Y aquí pueden ver Tenemos la duela Ahorita la vamos a pegar También Para que lo metamos De la duela Y nuestro vidrio En nuestra puerta Sale Seguimos con los demás Pues bien Ahí queda nuestra puerta En color negro Ligera Tres pulgadas Soclos dos venas Su chapa Doble manija De cabezal Estamos usando Soclos de una vena Sus cuatro Bisagras De libro De tres por tres Y aquí vamos a borrar Todas estas Líneas Los trazos Que hicimos Pero Ahí la tenemos Nuestra puerta Así es como nos queda Vidrio satinado En color negro Acuérdense Que las medidas De arriba Setenta y siete Cuatro La medida de abajo Setenta y ocho Dos Lateral donde tiene La chapa Es de Uno noventa y siete Y medio El lateral Donde tiene Las bisagras Uno noventa y seis Tres Bueno la saquen así Descuadrada El desfase Lo dimos aquí abajo Pongan su nivel Tanto superior E inferior A donde esté El descuadre Ahí es donde vamos a dar El descuadre De nuestra puerta En esta ocasión Arriba estuvo Nivel Está parejito Se sacó cuadrado El vidrio Pero nuestra duela Salió desfasada Abajo es donde está El desnivel Entonces Por eso un cerco Quedó más alto Que el otro Y ahí Dimos el desfase Nuestro soplo La duela Salió Pues desfasada ¿Vale? Así es como la vemos Nuestra pura puerta Vamos a ponerle Su batiente Con venas Ahí ya tiene Su batiente Con venas Así es como nos queda ¿Vale? Acá lo tenemos Lo pegamos bien Acá lo voy a estar agarrando Y chequen la holgura Ahí es lo que debe tener Medio centímetro ¿Vale? Y así abajo Igual lo mismo Bueno Vamos a ver En el siguiente video Hay un detalle Acuérdense Que acá Entra el vinil Pata de cochino Del número Once Y del lado de atrás Dejen voltear la puerta Hemos volteado Lo que es la puerta Y de este lado Tiene el vinil Nada más Los laterales Es vinil cuña Del número Doce ¿Vale? Para que quede Bien Nuestra duela Rígida ¿Sale? Ya lo han visto En otros videos Como es lo que hacemos Para que nos quede rígido Nada más Vendemos vinil De esos dos laterales Y ahí lo tenemos Pues ya saben Si les gustan estos videos No se los olvide Pues compártan los videos Suscríbanse Y activen la campanita De notificación Para que sepan Cada vez que estemos Subiendo un video Pórtense bien Y los vamos a ver En el siguiente video Y no se los olvide Pulgar hacia arriba Estudó bien Parejito Todo cerrado Ahí sí Porque si cerramos No se ve No hay luz todavía Ahí lo pueden ver Así parejito se ve Totalmente cerrado Las holguras Acuérdense que arriba Es una medida Y abajo es otra De un centímetro Y más de diferencia De altura Lo mismo De este lado Y de este otro Más chico Y nos quedó perfectamente No calzamos nada Ahí pueden ver Cómo está cerradito El batiente En la boquilla O el vano ¿Vale? Por los que han preguntado Que no ven Cómo queda Cuando están descuadrados Las puertas que realizamos O hasta las ventanas Pero ahí lo pueden ver Nos quedó perfectamente Dale Vamos a ver En el siguiente video